Gracias a los chicos de acá, gracias por dos semanas, dos o diez semanas, de fecho, para los muchachos de Rubéns y gracias a los muchachos de Alonso, para los jóvenes, para la familia Goyensky, para la familia Moreno también, para mi vieja también, ¿para qué? ¿para qué? Para mi hija de mi hija, ¿para qué? ¡Ahí, ay, 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 ay! ¿Salítame? ¿Y para la chula? ¡Córreguen para la chula! ¡Vamos a ser, con su papá! ¡Vamos para mí! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.